Soy un sicario que le gusta matar, desde muy chico me enseña a torturar Con un chaleco y el cuerno me verán, disculpe jefa pero soy criminal Con la mente fría, ando todo el día, y desaparecen cuando ya los traigo arriba Me llega la nómina y voy con las bailarinas, que bailen las perras y se ganen los de quina Pilas, pilas, pa' cualquier novedad, pilas, pilas, por si hay que accionar Pilas, pilas, pa' cualquier novedad Pilas, pilas, por si hay que accionar Tengo la mente bien pirata, que ocupo de un psiquiatra, que me paso de riata Porque me ven arriba de la blindada, la cara encapuchada y con varia gente armada Soy un sicario que le gusta matar, desde muy chico me enseña a torturar Con un chaleco y el cuerno me verán, disculpe jefa pero soy criminal Me dan el pitazo, si vienen los guayos, y si me los topo se van a armar los vergasos Yo salto con, con mi equipo Ando en berriza, machin manejando Así cuenta me voy dando, por si me andan cazando Traemos el mando, aquí no andamos jugando A la orden de los patrones, seguimos laborando La maña musica, aquí taigo zumbando Machin aquí en el carro, pa' que sigan hablando Soy un sicario que le gusta matar Desde muy chico me enseña a torturar Con un chaleco y el cuerno me verán Disculpe jefa pero soy criminal Con la mente fría Cuando toco el día Y desaparecen cuando Ya los traigo arriba Me llega la nómina Y voy con las bailarinas Que bailen las perras Y se ganen los de quina Pilas, pilas, pa' cualquier novedad Pip, 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 pilas, pilas Por si hay que accionar Pip, 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 pilas, pilas Pa' cualquier novedad Pilas, pilas, por si hay que accionar Tengo la mente bien pirata Que ocupo de un psiquiatra Que me paso de riata Porque me ven arriba de la brindada La cara encapuchada Y con varia gente armada Soy un sicario que le gusta matar Desde muy chico me enseña a torturar Con un chaleco y el cuerno me verán Disculpe jefa pero soy criminal Me dan el pitazo Si vienen los guayos Y si me los topo Se van a armar los vergasos Salto por... Con mi equipo Ando en berriza Machin manejando Así cuenta me voy dando Por si me andan cazando Traemos el mando Aquí no andamos jugando A la orden de los patrones Seguimos laborando La maña music Aquí te aigo zumbando Machin aquí en el carro Pa' que sigan hablando Soy un sicario que le gusta matar Desde muy chico me enseña a torturar Con un chaleco y el cuerno me verán Disculpe jefa pero soy criminal La maña music Soy un sicario que le gusta matar Desde muy chico me enseña a torturar Con un chaleco y el cuerno me verán Disculpe jefa pero soy criminal Con la mente fría Ando todo el día Y desaparecen Cuando ya los traigo arriba Me llega la nómina Y voy con las bailarinas Que bailen las perras Así se ganen los de esquinas Pilas, pilas, pa' cualquier novedad Pi, 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 pilas, pilas Por si hay que accionar Pi, 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 pilas, pilas Pa' cualquier novedad Pilas, pilas, por si hay que accionar Tengo la mente bien pirata Que ocupo de un psiquiata Que me paso de riata Porque me ven arriba de la blindada La cara encapuchada Y con varia gente armada Soy un sicario que le gusta matar Desde muy chico me enseña a torturar Con un chaleco y el cuerno me verán Disculpe jefa pero soy criminal Me dan el pitazo Si vienen los guachos Y si me los topo Se van a armar los vergasos Salto por Con mi equipo Ando en berriza Machine manejando Así cuenta me voy dando Por si me andan cazando Vemos el mando Aquí no andamos jugando A la orden de los patrones Seguimos laborando La maña music Aquí taigo zumbando Machine aquí en el carro Pa' que sigan hablando Soy un sicario que le gusta matar Desde muy chico me enseña a torturar Con un chaleco y el cuerno me verán Disculpe jefa pero soy criminal Disculpe jefa pero soy criminal Con la mente fría Ando todo el día Y desaparecen cuando ya los traigo arriba Me llega la nómina Y voy con las bailarinas Que bailen las perras Y se ganen